Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es el ingeniero Elías Morales Rocha. Voy a ser su asesor de estadías en este periodo 2018. Primero que nada, una disculpa por los tiempos, porque siempre estamos contra reloj, pero no tenemos otra opción más que seguir trabajando. De nuevo, les extiendo una disculpa por las presiones de los tiempos. Ahora, la información que necesitan para realizar su primer reporte viene a continuación. Les acabo de dar acceso a una de las plataformas, a una de las carpetas de Drive, que se llama Asesor Tecina. Por favor, chequen el correo que me proporcionaron. Y en esta carpeta van a encontrar tres archivos de Excel, que son las evaluaciones parciales, y un formato PDF, que es la instrucción para la elaboración de la tecina. Sobre el formato de tecina. Cuando hablan el formato de tecina, van a encontrar una descripción detallada de todas las partes de la tesis, de la tecina, y su elaboración. Se les está pidiendo una carátula que se les proporciona, ya viene ahí hecha, una portada que ya viene hecha, y si quieren agregar dedicatoria y agradecimientos, también es opcional. La primera parte que viene es el resumen. Entonces, después de la portada viene el resumen. El resumen es un pequeño artículo que plantea el problema que van a resolver o la mejora que van a aplicar. Lo explica, lo describe. Aquí viene un ejemplo de cómo es un resumen. Después de escribir el resumen en español, hay que hacer la versión en inglés. A esta versión en inglés se le llama Abstract. La buena noticia es que el Abstract es la única parte en inglés que es obligatoria a entregar en la tecina. Eso significa que si ustedes desean hacer su tecina en español, no hay ningún problema. Solo recuerden que las personas que lo hagan en inglés van a recibir una mención especial el día de la entrega de sus certificados en la ceremonia. De nuevo, las personas que lo desean realizar en inglés pueden recibir un reconocimiento especial el día de la entrega de sus diplomas. Si no desean hacerlo de esa manera, si lo desean hacer en español, la única parte en inglés es la traducción de su resumen, que se llama Abstract. Después de eso tenemos el índice y luego luego el primer capítulo de su tecina. En este primer capítulo, en estas tres semanas que ya estuvieron en sus respectivas empresas, ya tenemos esa información, nada más es darle formato. ¿Qué es lo que lleva? Datos generales, antecedentes históricos, descripción de la empresa y área donde se realiza la estadía. Eso es todo lo que lleva el primer capítulo. La entrega del primer capítulo va a ser el 21 de septiembre a más tardar. Aquí les muestro las fechas de las entregas de los primeros tres capítulos y la entrega final de la tecina. Se entrega de manera digital, no de manera impresa. Se entrega en tres CDs. Ahora, estos datos generales de la empresa y antecedentes históricos son fáciles de conseguir en sus áreas. Por favor empiecen a reunir esa información. Si nos movemos más abajo, en el formato que les acabo de enviar, viene la descripción de cómo se va a escribir, en qué letra, en qué sangría, en qué tamaño, qué puntos por pulgada, qué interlineado, etc. Si nos movemos más abajo, vamos a encontrar las portadas de la cajita del CD, la contraportada de la cajita del CD y la etiqueta que lleva encima el CD. Ya están hechos, ya nada más es poner su información. Más abajo viene la portada que lleva el documento, la portada que lleva dentro del archivo. Igual, solo para que pongan su información. Y aquí más adelante, en donde está esta parte, vamos a ver desglosado qué es lo que debe de llevar el primer capítulo. Y cuánto debe de medir mínimo. Lean a conciencia este documento para que se les haga más fácil la realización del primer capítulo. Lo repito, leanlo bien. Ahora, el horario de atención para ustedes se lo estoy estableciendo en todo el día en el que estoy en UTBIS, de 8 y media hasta las 4 de la tarde. En este horario puedo recibir llamadas, puedo mandar mensajes, puedo contestarles correos. Si no pueden este horario, estoy proponiendo otro de lunes a jueves, de 9 de la noche a 10 de la noche, para aquellos que están en horario mixto. Creo que con estos dos horarios se cubren la mayoría de las horas que tienen ustedes disponibles, ya sea que estén en turnos, rolando, o estén en horario mixto. En caso contrario, por favor, denotificarme. Ahora, cada una de estas entregas que quedamos que la primera es el 21 de septiembre a las 4 de la tarde, se va a evaluar. Son tres evaluaciones y una evaluación final. Cada evaluación es un capítulo de su tecina. Entonces, regresando a este documento, que ustedes ya tienen, vemos que la primera parte, que ya tenemos que empezar a trabajar en ella, es muy sencilla de hacer. Tiene una evaluación. Entonces, ¿qué se está evaluando por entrega? Todos los asesores de estadías están evaluando la forma, el contenido, los avances, y muy importante, su comportamiento. Si están disponibles cuando se les requiere, si respetan las normas y la autoridad, tanto de la empresa como de la escuela, si entregan a tiempo y si cumplen con la actividad. Ahora, muchos de ustedes ya tuvieron bastantes fricciones con la administración académica de la escuela. Les aconsejo evitarlo, porque eso va a demeritar su calificación, y si esto baja, pues reprueban la entrega. Pueden reprobar una de las entregas, sí, pero no pueden reprobar estadías. ¿Por qué? Porque no hay extraordinario de estadías. Entonces, hay que echarle ganas para poder entregar todo bien y forma. Por favor, respeten las fechas, respeten a sus superiores, y traten de entregar lo que se les está pidiendo. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Ahora, antes de terminar, quiero que vean que el capítulo 2 es el principal problema. ¿Por qué? Porque este es en sí todo el proyecto. Ya sea una mejora, una propuesta, un proyecto en el que se le asignaron, o ustedes propusieron. Esto nos va a tardar mucho tiempo. Solo tenemos la mitad de septiembre, octubre y noviembre para realizar este proyecto. La recomendación que yo les hago es que elijan un proyecto que sea ajustable al tiempo. No elijan proyectos de seis meses, de un año, de dos años. Yo sé que tienen ganas de cambiar muchas cosas, pero el tiempo no es nuestro amigo en esta ocasión. Así que traten de ser ecuánimes con el tiempo. Elijan proyectos que no tomen demasiado. A lo largo de estos meses voy a darles la asesoría con respecto a la realización de su entrega de tesina. Los asesores técnicos no estamos obligados, ni es nuestra responsabilidad, resolver ecuaciones, resolver problemas técnicos, resolver problemas de la empresa. El responsable de apoyarlos en ese aspecto son el asesor de la empresa y los maestros de la escuela. Pueden apoyarse en los maestros que deseen, pero recuerden que también tienen tiempo, también tienen trabajo, así que sean muy conscientes de eso. Traten de hacerlo todo con anticipación. Los maestros de Utebiz estamos en toda la disponibilidad para ayudarles. Repito, ya tienen acceso a la plataforma. Nuestro objetivo antes del 21 de septiembre es entregar el primer capítulo. Si tienen mayor dudas, favor de mandarme mensaje o hablarme. Tienen mi teléfono. Gracias. Gracias. Gracias.